¿Qué tal mis árbitros? Feliz Día Internacional del Árbitro para todos ustedes. Nosotros también estamos de cumpleaños, 20 años, llevándole a ustedes los mejores artículos y quiero agradecerles a todos los que han hecho compras este año por eso. Les vamos a sortear completamente gratis estos intercomunicadores B4, un Sinovi y dos B4 completamente nuevos, funcionales. Ahí están. Quiero agradecerle a todos los que han hecho compras este año y también les decimos que tenemos estas tarjetas de regalo para todos los que quieran obsequiarle a un amigo, novio, compañero, lo que sea. Artículos de acá de la Casa del Réferlis simplemente nos dicen y lo organizamos ya. Mire, estas son todas las personas que me han comprado este año, 1,405. Aquí hay gente repetida porque ha hecho diferentes compras. Aquí usted acumula, cada que compre lo apunto, ¿sí o no? Entonces hemos rifado más de 600 mil pesos hoy y felicitaciones al ganador de esta belleza de intercomunicador que es David Betancourt. Un abrazo para todos ustedes y recuerden que se les quiere mucho desde acá, desde la Casa del Réferlis.